MediCheck, somos una empresa con estándares OIT, con un sistema que asegura un servicio integral, de calidad y oportuno para la salud. Ofrecemos tecnologías modernas, brindando a nuestros clientes del sector minero, construcción, pesquero e industrial resultados en tiempo oportuno. Contamos con las exigencias del Ministerio de Salud y acreditaciones en nuestros servicios. Especialistas en el momento que usted nos necesita. MediCheck